Atención amigos, ha llegado el momento que tanto tiempo hemos estado esperando. Segundo capítulo de Poppy Playtime. Y nos vamos a enfrentar a los peligros que podamos encontrar, ¿verdad que sí chicos? Sí, sí. A este pequeño. Parece que tenemos que traducirlo con nuestro inglés de harbar. De harbar la hierba del huerto, quiero decir. Capítulo 2, volar en una red. Con Poppy, ahora libre, la situación empieza a cambiar rápidamente mientras buscas una manera de escapar de la fábrica. Ahí vamos. Uh, atención. ¿Qué es esta cosa? ¿Un vídeo nos ponen? Es una cinta de vídeo. En 9HS. ¡Oh, mira! ¡Uh, vamos! Esto era el anuncio, ¿no? De Mommy Longlegs. Sí. ¡Ostras, chaval! Mira. No es por nada, pero hablando antes de lo de los gojitos. También se estiran. ¿Eh? ¡Ja, ja, ja! ¡What's the time? ¡Playtime! Si notáis una necesidad repentina de ir al baño... ¿Por qué os hacéis caquita? Tranquilos. Venga, papi. Podéis ir. Sí, sí, sí. Silencio. ¡Uh, se ve! ¡Ah, está ahí la cara! ¿La veis? ¿No veo nada? No. ¡La cara! Sí, sí, sí. Wake up, ha dicho. Despierta. Vamos allá. Es que me reflejaba un poco la pantalla. Bueno, es que claro, tenemos los focos aquí dándonos in the morrows y claro, si hay alguna parte oscura, eh, tenemos que hacer así. Y luego ¡pam! ¡Sustaco! ¡Ah! Atención porque el juego empieza donde acabó el primer capítulo. Que acabó que llegábamos aquí, aquí estaba Poppy y, eh, pues, ha dicho, hasta luego Mari Carmen y se ha ido, ¿eh? Esto es así. ¿Qué quieres que te diga? Mira el armario. Así que nos vamos. ¿Qué? ¿Al armario? ¿Os he dado susto? Sí. Bueno, ahora ya basta de tonterías, eh. Empezamos el juego. Allá vamos. ¡Uh! ¡Uh! ¡Qué susto! ¿Os habéis dado susto? Ahora ya no. Oye, no, no llego a la red esa. Sí, ahora sí. Se hace quieto con las manos ya, que no, que me pone nervioso. Estaba comprobando, digo, no se oye esto. Pero sí se oye, sí. ¡Uy! Hay una puerta ahí, eh. Ya, ya veo. Y aquí una casita. ¡Ay, qué guay! De muñecas. Podemos saltar y todo el rollo, ¿no? Vale. Eh, ¿y ahora qué hacemos? O sea... ¡Ah, esa puerta! ¿Qué puerta? Ah, aquí hay una puerta, vale. Vale, venga. Con las manos. A ver, eh, ¿se me ha olvidado algo del juego? Ah, vale, no. Es decir, digo, ¿se me ha olvidado jugar o algo? Perdón. Oye. Eso está. Está muy oscuro todo, ¿no? A ver, que no se aparece por ahí. Miedo me da ya, eh, chaval. A mí también. A ver. Newback. Newback. Bueno, el objetivo del juego, por si se os ha olvidado, es salir de aquí. Molan los dibujos, eh. El dinosaurio este está guapo, eh. ¿Verdad? Sí. Ya. Hay dos caminos. Pues es que está abierto. Elliot Ludwig. ¿Quién es Elliot Ludwig? ¿Eso qué es? Ah, es un... Esto es, pues, uno de los juguetes que... ¿Pero esto qué es, tío? Pintura roja. Pintura roja, no sé. Vale. ¡Ostras! Mira qué agujero. Eso está cerrado, ¿no? Sí, no se puede. Aquí no... ¿Y si para esas dos manos está arriba? Ahí hay una trampilla de... ¡Ostras! Sí. ¿No me había dado cuenta? Ah, pues no funciona. Seguro que tendrás que... No. Hay una trampilla. Vale, una cosa. Un momentito, un momentito. He mirado los controles porque es que digo, a ver si se me olvida algo. Pues no está abierta. Eh, la puerta esta de Elliot Ludwig está... Pues tendrás que ir por ahí, ¿no? Obviamente, estoy comprobando lo de correr y todo el... Ey, y ahora... Ahí hay un agujero, eh. Pero, pero... Nos hemos dado cuenta todos. Atención porque aquí hay un agujero, pero vamos, yo creo que... Como ha dicho... Sí, llegas. Como ha dicho Dani, se puede saltar aquí, ¿no? Que lo que tienes que... ¿Y cómo se hace eso, tío? ¡Ah! ¡Ah! No. ¡Sí! ¡Ah, sí! ¡Ostras! Parecemos... ¿Y si te caes? Somos Spiderman. Lo has hecho demasiado tarde. Suelta. Tienes que cogerte y soltar. Uy, va, ostras, pues no sé. Suelta y ahora con eso subes. Voy a practicar lo del Spiderman porque... A ver... Eh, no. ¡No! ¡No sabes cómo sacar! A ver, un momento. ¿Te has agarrado de la escalera? Me ha agarrado de la escalera, pero no, no, no. No, no tienes que volver, no. Muy bien. Hola. Vamos a hacer una cosa. Voy a saltar corriendo. Ahí, perdón. ¿Y ahora? Ahora... ¡Oh, ahora sí! ¡Eh, eh, eh! ¡Muy bien! ¡Me ha picado una araña! ¡Vuala, vamos! ¡Ya! ¿Eh? ¿Has vuelto? Sí. Ah, madre mía. ¡Oh, atención! ¡Oh, madre mía! Ya lo tengo controlado. Vale, vale. Muy bien. Ahora sí. Ahora podemos seguir. Bueno, da igual que vayamos despacio porque el sustaco nos lo van a pegar igual. O sea que... ¿Esto se quita? No. Pues tiene que ser esa puerta que está entre... ¡Eh! ¡Pulsale ese botón! Oye, una cosa. ¡Pulsale ese botón! ¿Este? Ah, pues sí. No sé, no sé. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, tienes razón, Dani. Sí, pone... ¿Se ha ruido algo? Ah. Ah, ese sonido sale de ahí. Ha dicho, ¿someone need a hug? O sea, ¿alguien necesita un abrazo? No lo he entendido. ¿O no es el tomo? Se ha tirado un pedo. Pasamos del interfono ese raro. Eh, supongo que tenemos que quitar esta cosa, ¿no? Pues claro. Eso es fácil, ya puedes pasar. A ver. La podías abrir, pero no pasar. Ahora no sé si podrás entrar. Dos años aquí quitando los bidones, ¿eh? Tenemos que entrar ahí para ver si hay algo. Eh, lo estoy apartando por si acaso tenemos que salir corriendo. Claro. A ver, aquí hay una máquina. Sí. Vale. Cierra la puerta, por si. Eh, esto es... Eh, una llave. La llave de flor. Vale, lo hemos pillado. Tenemos el inventario. Boom. Vale. Tenemos la llave en el inventario. ¿Seguro que tenemos que ir...? Bueno, a ver. ¿Aquí se hace algo? Aquí no se hace nada. Bueno, pues la llave tiene que ser... Pues... La del centro. La del sitio ese de antes. Porque esto hemos dicho que no... No, eso no se puede. No se puede. Ahí hay otro... Pues es el sangre. Sí. Digamos que es pintura roja, ahí va. ¿No? O ketchup. O ketchup. Venga, va. ¡Spider-Man! ¡Wow! Ay, lo he hecho mal. Pero ya puedes pasar. Ya, ya, pero es que... Pero es que esto hay que controlarlo porque luego igual... Nos... ¿Sabes? Nos persigue Momi. Vale. Guay. Momi o quien sea. No sabemos quién... Amar. Hombre, realmente no sabemos si Momi es buena o mala, ¿no? Ni siquiera sabemos si nos la vamos a encontrar. Atención. Uy, bo... ¿Por qué te has echado para atrás? O si acaso. Aquí quiero que estemos. A ver. Oh, una televisión. Eso es que habrá una cinta de vídeo por algún sitio. Mira, ahí hay una. Oye, muy chula la florecita, ¿eh? Ay, ¿por qué no te la llevas? Ay, mira. Un ratito. Qué bonito los... Pero está roto. Sí. Hay un montón de dibujos. Ostras. Un par de semanas antes de ahora, dijeron que la gente enviara dibujos inspirados en esto para publicarlos en el juego. Y ahí, pues a lo mejor es esto, ¿no? Pues seguramente. Puede ser. A ver, acércate a alguien. My best friend. ¿Eh? ¿Te imaginas haber hecho nosotros uno y que estuviera ahí? Ya, pero no lo hicimos. Sí, yo lo pudiera haber hecho. Yo lo dije, pero... Ostras. Yo diría que tendrías que echar la mamá a la guardia. Es una escalera. Es una escalera. Es una escalera de esas que baja. Un momentito porque vamos a poner la cinta de vídeo. Está. Espérate, a ver si la podemos poner. Tienes que... Eh, ¿qué pone aquí? Hay una carta. Hay una carta. A ver. A ver. ¿Nos podemos acercar? Así. Ah, ahora, vale. A ver. Y se podía leer un poquito más mejor la cosa, ¿no? Porque... No se puede tocar más. A ver, coge la con la mano y a ver si en el inventario la puedes ver. Ostras, Dani, tienes razón, tío. Qué canelos que somos, por Dios. Yo ahí haciendo el canelo para leer y dice Dani, píllala y te... La verdad, es que... A ver, vamos a ver. Vale. Experimento 814. Pues, ostras, de verdad, ¿eh? Bueno, hemos intentado leer la carta, pero se ve demasiado pequeño. O sea, no se ve bien, ¿vale? Pero habla de la Poppy Flower, de la flor de Poppy, que supongo que será esta cosa, y que han hecho experimentos con ella. Vamos a darle a esto, va. Boom. A ver, atención. Ajá, vale. Playtime Co. es el producto de un gran hombre por el nombre de Elliot Ludwig. Divorcido, pero un hombre de familia en el corazón. En los años 60, una muerte de familia infortunada había empujado a Ludwig hacia su mayor. Pero con tanta ambición, se volvió y continuó a cumplir su visión de la Playtime Co. Toy Factory. No nos hemos enterado muy bien de lo que ha dicho el vídeo, ¿eh? ¿Verdad? Pero bueno, básicamente, Elliot Ludwig, se ve que fue el que creó la empresa, y alrededor del 1960 y pico, le pasó algo chungo en la familia. O alguna muerte o algo, se ve que. Y entonces, ya no nos hemos enterado de nada más. ¿Vale? En fin. Vamos a ver. Hay que... Hay que... Hola. Hay que practicar inglés más. ¿Qué has hecho? Pues romper la cosa esta. ¿Qué quieres que crees? Pero no era una escalera. Pues yo creía que era una escalera, pero no. Digo, es una escalera, pero no. ¿Y por qué no te subes al mueble? Lo hemos roto, lo hemos roto. Estoy viendo la habitación. Los muebles están para darles una vuelta, ¿eh? O sea, esto está muy viejuno, ¿eh? Bueno, vamos a seguir. Vamos allá. Súbete al mueble ese y su... Esto está muy oscuro, ¿eh? ¿No hay una linterna? Pues no. Callaros que esto... A Calleuse. ¡A Calleuse! Voy a gritar ya de... Por si acaso me dio un susto luego. ¡Ah! No, va. Venga, vamos. Me da... Esto empieza así muy tranqui, pero ya verás tú luego la cosa cómo se va a complicar. A ver. Vale. Tiene toda la razón. ¡Ay! ¿Qué? No, nada. ¡Ah! Pues Popi, nos has asustado efectivamente. Ha dicho que no quería asustarnos. Solo estaba restableciendo la energía o algo así. Ha dicho... Entiendo que esa cosa la tenemos que tocar. Y... Y aquí tenemos la otra, ¿no? Ahí, perdón. Espera, será esto? No. A ver, ¿te acuerdas de lo que había en el otro capítulo? ¡Uh! Exacto, tenía que pasar la energía por los dos, ¿sabes? Vale, 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 vale. Ahí hay otro. ¿Lo ves? Sí, un momentito. Vale. Eh, no. A ver, por aquí abajo. Por aquí abajo. Vale, ahora sí. Vamos por aquí, así. Ajá. Y ahora tendremos que chuscar aquí, ¿no? A ver. ¡Eh! Pero no es ahí donde hay que chuscar. Allí en la sirena. Vale, vale. Ah, vale. ¿Se ha ido por la alcantarilla? ¿Dónde he ido? Ah, está arriba. Bueno. ¿Pero te quieres callar de una vez? ¡Se calla! Parece que nos ha dado las gracias porque estaba como atrapada ahí donde estaba mucho tiempo y pues eso, nos ha dado las gracias y tal. Y espera devolvernos el favor. Creo que ha dicho. Hemos restablecido la energía. Aquí podemos subir o algo. Ah, yo pensaba que Poppy era mala. Parece una escalera. Pues mira, ¿no? De momento, ¿no? No te digo que la cosa pueda cambiar porque... Está ahí. ¿Eh, Poppy, qué tal? Le voy a dar un guantazo. No. ¡Ostras! Hay que subirse ahí. Ahí, ahí, ahí. ¿Podemos volver a subir? No. ¿Qué leo? Eh, supongo que nos faltará algo de fuerza, ¿eh? No se puede así. Pero tiene pinta de eso, de ser un asa para subir, ¿eh? Ah, pues chico, ¿qué quieres que te diga? Ahora mismo, ¿por dónde te puedes seguir? Ah, pues también, de verdad. Pero se tiene que salir de no hay nada, ninguna salida, ¿eh? También es verdad. A ver, déjame pensar. Bueno, aquí hay dos, pues igual. ¿No? Pero si no me deja subir esto. A ver. Pues sube por aquí. Ya. ¿Dónde la tenemos ahora? Mira. ¡No! ¿Por qué se mueve la caja asquerosa? Se mueve sola, tío. La tienes, la tienes. Solamente la tienes que poner al otro lado. Cobra vida esa caja. De todas formas. Oye, si ponemos una caja ahí arriba, aquí arriba, y ya está. Que no cunda el pánico. Hasta aquí, hasta aquí. Uy. Mejor así, déjala. No, no, sí, sí, pero a ver. A ver. Ahora. Madre del amor hermoso, lo que ha costado. Hemos podido, ¿eh? Hemos podido. Nada, vámonos. El orden del juego. No pienso volver a bajar. Tres años después de Moviendo Cajas Simulator, tu juego favorito. Hey, I'm up here. I see you. Ya, ya sé que me ves. I should be able to follow you through the fence. This way. ¿Cómo que this way? ¿Qué quieres que te siga? Pero tú estás flipando. Pero si no, que no cabemos ahí. Tienes que volver a meter algo ahí para poder subir. Madre del amor hermoso. ¿Pero cómo vamos a entrar? Que no cabemos ahí. El sillón, el sillón. Pero que no cabemos ahí. ¿No cabes? Yo creo que no. Pero te ha dicho. ¿Pero qué te ha dicho? ¿Que le sigas o que nos vemos pronto? Ya está, ya está. Ah, vale, vale, vale. Claro, es que estáis flipando. ¿Cómo vamos a...? Por ahí no cabemos. Bueno. Y ahora hay que hacer de Spiderman. No se nos ha dado muy... Ostras. Y bueno, lo de antes era una práctica. Ahora como falles, ¿sabes dónde te vas? ¿No, Dani? Sí. ¿Tenemos que saltar? ¿Así a lo tonto? ¿Desde aquí llegamos? Sí. Ah, no, llegamos. Vale. Bueno, yo creo que saltamos y ya está, ¿no? ¡Salta! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Demán! 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 ¡Vamos! Se oye a Poppy cantar. ¡Aaah! Se oye a Poppy cantar, ¿eh? ¿Verdad? Sí. Abre las puertas, a saber si... No se abre. Nada, está todo cerrado. Bueno. ¿Tendrás que subir? Ahí hay algo. No, por ahí habrá venido Poppy. Vamos a abrir esta puerta. O tendrás que subir por ahí. A ver. De momento, ¿no? Porque está aquí. Está de espaldas... ¿Y si le damos un susto? Yo quisiera saber I'm going to need you to trust me Se la ha llevado algo Hombre, se la ha llevado Mommy Long Legs Qué susto Qué susto nos hemos dado Hecho así, ¿no? Creo que ¿Tienes que saltar? Pues no creo que tenga que saltar No te acerques porque igual puede cogerte a ti No, nosotros pesamos mucho Somos muy pesados Pero ella también Vale, una cosa Producción, estación de juegos debe ser Y innovación Pero todo está cerrado Deberíamos de tirar Y el sitio para jugar Efectivamente todo está cerrado Creo que tenemos que ir Creo que vamos a tener que caer por el agujero Que sí, que sí ¿Pero cómo vamos a tirarnos por el agujero? Hombre Puede que sí Vale, pues va Si vosotros lo decís Vamos para el agujero Venga No podemos ¿O sí? No te deja A ver ¿Estamos cayendo aún? ¿Qué? ¿No? ¿Estamos cayendo aún? ¡La leche! ¡Qué largo es esto! Ah, vale Vale, se ha convertido en tobogán el agujero Menos mal Tenéis razón Que había que tirarse Eddie Eddie MNR Leithier Elliot Ludwig Estela Graver Igual son Es de los que han creado la fábrica Game Station Game Station está cerrado Papi, por ahí que está abierto A Power Vamos a Power Vamos a Power Power A ver Vale, aquí tenemos una cosa para que funcione ¿Y dónde está la otra? A ver A ver, uno está ahí La otra está ahí En la otra punta Vale, pues Vale Digamos, la electric Eh, ¿qué haces? Lo he sueltado Eh Ah, será con el azul ¿Qué dices? ¿Por qué? Porque hay un cable azul allí No, se suelta cuando... ¿Cuándo qué? No entiendo nada ¿Por qué no nos deja? Eh, papi Pruébalo desde ahí Si lo he probado desde aquí No puedo rodearlo Claro ¿No? No Vale Ah, vale Que igual es al revés Este primero No ¿Qué pasa? De vuelta Algo que pasa Porque no nos deja Y si le tengo que dar ¿Qué ha pasado? Algo ha pasado ahí Ostras Hay como una Como una Como una compuerta aquí ¿No? Vale, un momentito Voy a darle así directamente ¿No? No Esto sí que se engancha Ahí, ¿viste? La compuerta hace que se suelte la mano Sí, vale ¿Y cómo que desactivamos la compuerta esa? No sé ¿La tubería azul significa algo? ¿Con la mano azul? ¿Qué nos quieren decir? ¿Le puedes dar al uno? ¿Al uno? Sí No, al uno Al uno, sí, mira Pero pasa lo mismo Pasa lo mismo ¿Entiendes? Pasa lo mismo Entonces Y si hacemos así También Entonces no sé qué hay que hacer No sé ¿Qué queréis que haga? No sé A ver, la compuerta pasa ahí Pues atraviesa tú la compuerta Vale, y ahora dale ¿Aquí? Sí Y ahora vete para atrás Sin tocar el Sin meter el círculo Madre mía Me estoy dando cuenta que soy muy tonto Porque me están diciendo lo que tengo que hacer todo el rato Vamos a ver Pero tienen razón Pero tienen razón Tienen razón Tú le das ahí Hay que hacer esto así Para que no Para que esto Para que no La barrera no le dé Vamos Básicamente, ¿no? Entonces ahora Cuidado Que cuando le des se suelta No, pero no Porque no le da La barrera ¿No entiendes? Entonces ahora tengo que venir aquí Dar la vuelta Por aquí Lo que no sé es la otra ¿No? La otra como La otra tendrás que primero pasar La otra Ah, bueno, espérate Ahora hacemos así Venimos aquí Nos damos la vuelta Y desde aquí Le chuscamos La otra Mamá, mamá El amor hermoso Qué listos que sois, chaval Ahora se ha abierto Sí Hay que seguir eso, ¿no? Ahora se ha abierto Game Station Vámonos Atención Porque aquí puede haber un sustito Roja Preparémonos para el sustaco del siglo Porque te ha subchichado ¿Vamos corriendo? Bueno, un momento ¿Qué me estás contando? ¿Qué? ¡Suelta! Te ha cogido la mano ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Popi Parece ser que Popi Nos iba a dar un código del tren O algo así Para ayudarnos a escapar Pero Mommy No le va a dejar Y en vez de eso Nos ha propuesto un juego ¿Vale? Que no sabemos en qué consiste Ahora lo veremos Y nos ha robado la mano roja Ah, nos ha dicho algo así Como que nos comería Si no pasamos el juego Nos comería Mientras estábamos vivos aún O algo así Y si no es eso Es que necesito Un curso de inglés Rápidamente ¿Sabes? ¿Vale? Vamos allá Bueno Lo del curso de inglés Lo necesitamos Los cuatro De todos modos Pero bueno Vamos allá Este gurruño ¿Qué es? Ostras Esto parece como Una especie de cien pies ¿No? Seguimos Oh, qué bonito Mira Aquí están todos los juguetes Ah, mira El Pugapiller es este Ese es esta cosa ¿Eh? ¿Lo veis ahí dibujado? Sí Luego hay un gato verde A mí me gusta el robot verde El robot verde está guay Pero mira el gatito Que le está dando un lametón Ah, no, espera Que la lengua va por aquí Luego da toda la vuelta Ese gato de la lengua larga Puede que tengamos problemas con él Ojo Luego está Hubie Bugie Poppy Mommy Long Legs Kissy Missy El dinosaurio No recuerdo cómo se llama Un conejo amarillo Y un gato Que parece una abeja Vale La familia al completo Bien Como tengamos que encontrarnos con todos Luego esto le damos a la palanca Y esto se abre Esto está muy tenebroso Ya de momento Bueno, estamos en la Game Station ¿Qué pasa? Esto suena muy tenebroso Amigos, la cosa se está poniendo interesante Seguiremos en un rato Con este vídeo De Poppy Playtime Cáptulo 2 Pero ahora Os dejo en pantalla final Eso que hemos dicho antes A ver si le echáis un vistacito Venga Nos vemos dentro un rato ¡Gracias! 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 ¡Gracias!